Ser introvertido no es malo, de hecho tiene muchas, muchas ventajas. Cuando hice el vídeo de 5 cosas que no decirle a una persona introvertida, tuve comentarios en los que la gente me agradecía que gracias al vídeo habían descubierto que no eran raros y tal y cual, mientras que otros me decían que ser introvertido era lo peor que les había pasado en la vida, que no se lo deseaban ni a su peor enemigo. Y aunque creo que no hablaban exactamente de la introversión, porque la introversión per se no es mala, es un rasgo de personalidad más, he querido hacer este vídeo con algunas ventajas que yo considero que están muy guays de ser una persona introvertida. Antes de comenzar con el vídeo me gustaría contaros una cosa que descubrí hace poco. Me parece una herramienta súper interesante para el aprendizaje, el desarrollo personal y creo que muchos de vosotros también vais a estar de acuerdo conmigo, con que es una herramienta bastante, bastante chula. Se llama Skillshare y es una comunidad de aprendizaje enorme que hay en línea. Hay un montón de clases en las que puedes aprender de todo y literalmente, o sea, desde finanzas, pasando por productividad, desarrollo personal, filosofía, psicología, cómo cuidar y plantar plantitas, cómo decorar tu casa. Hay un montón de cosas. Está hecho para personas que quieren desarrollarse, que quieren expandir su creatividad, su aprendizaje, que quieren seguir aprendiendo más y más y que a lo mejor no encuentran un método o que no encuentran viable el método tradicional. Sino que lo tienes todo online. Puedes entrar cuando tú quieras, seguirlo cuando tú quieras. Y es una manera súper chula para desarrollar habilidades. Vale, esto que estáis viendo es la página de Skillshare. Como veis, hay un montón de cosas. Tenéis aquí el buscador en el que tenéis para, pues, hacer animación, ilustración, música, fotografía, todo lo que queráis, marketing, todo lo que queráis. También podéis buscarlo a mano. Os voy a enseñar, se pueden, algo que me gusta un montón es que se pueden guardar las clases que quieres hacer. Entonces, yo aquí en las clases que tengo guardadas, pues, tengo un montón de cosas. Y está muy chulo porque puedes hacer listas. Yo tengo listas, pues, de fotografía, autocuidado, plantitas, psicología, filosofía. Vosotros sabéis que a mí me encanta la filosofía y la psicología. Y yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo este curso que se llama Learn how to play philosophy to your life. es de James E. Royce y, pues, te hace como una explicación de, pues, qué es la filosofía y cómo se llega a estructurar la filosofía. Cómo se coge una idea y se estructura. Y eso a mí me parece súper interesante. Y algo que me parece súper chulo porque, claro, la página, como estáis viendo, está en inglés. Pero ya están trabajando para ponerla en español. Pero se pueden ver los vídeos con subtítulos en español. Aquí, como veis, yo lo tengo marcado. Y, pero, lo puedes poner, pues, en alemán, en inglés, en francés, portugués, el idioma que tú quieras. Y puedes seguir viendo el vídeo mientras salen los subtítulos. A mí me parece una herramienta súper chula porque es que aprendes un montón de cosas y no tienes que ir a ningún lado. Que eso, por ejemplo, es algo que yo no tengo mucho tiempo para ir de un lado a otro. Puedo tenerlo donde yo quiera, cuando yo quiera y estudiar a mi ritmo. Y eso me parece maravilloso. Bien, pues, el equipo de Skillshare me ha dado un link, un código de promoción en el que poniendo Yai Zalillo tendréis un mes gratuito para probar Skillshare, para ver si os gusta, si es vuestro rollo, si encontráis lo que os gustaría aprender. Y simplemente tenéis que poner el código que os he dicho antes, Yai Zalillo, y tendréis un mes gratuito de prueba. Bien, pues, como decía antes, este vídeo es sobre las ventajas que tiene ser una persona introvertida. A mí me parece que ser una persona introvertida, por supuesto que tendrá sus desventajas, pero, pues, al final también hay que valorar lo bueno que tenemos, ¿no? Y si tenemos este rasgo de personalidad, pues, ¿por qué no conocerlo y explotarlo al máximo? Conocer nuestros límites y poder trabajar sobre ellos, ¿no? En el número uno tendríamos el hecho de que las personas introvertidas tienen una gran capacidad de autoconocimiento. somos personas que estamos reflexionando todo el rato, y, pues, ya que reflexionamos tanto, ¿por qué no reflexionar sobre nosotros mismos, no? Entonces tendemos a hacer mucha introspección, mucha pregunta sobre el porqué de las cosas, ¿por qué me pasa esto? ¿por qué hago lo otro? Y eso me parece súper sano, me parece algo digno de admirar, porque no todo el mundo es capaz de coger, sentarse y decir qué está pasando conmigo, qué es lo que me ocurre o qué es lo que me molesta, qué cosas estoy haciendo bien, qué cosas estoy haciendo mal. Ese ratito que tenemos nosotros solos de silencio, de tranquilidad, poder aprovecharlo para conocernos un poquito más y saber quiénes somos y qué queremos en la vida. También podemos trabajar la autoestima sabiendo qué tenemos, qué queremos y qué podemos conseguir, ¿no? Al final la autoestima, quieras o no, es un trabajo interno en el que tienes que estar muchas, muchas horas pensando en ti, pensando en qué es el amor propio, ¿no? Y cómo se aplicaría el amor propio en ti. Entonces, yo creo que es un punto clave en la introversión, esto de poder tener ese ratito de silencio para concentrarte en ti y fortalecer todo aquello que tú consideras que a lo mejor no está tan fuerte como a ti te gustaría. El segundo punto sería que las personas introvertidas se lo piensan muchas veces antes de hacer algo. Si algo nos caracteriza a las personas introvertidas, generalmente, es que no somos impulsivas. Sí que es posible que en algún momento determinado haya ahí, pero normalmente somos personas que pensamos antes de hablar, nos gusta darle un par de vueltas antes de hacer algo, nos gusta tener toda la información necesaria antes de tomar una decisión, antes de dar un consejo, por ejemplo. Entonces, yo esto lo veo un punto muy, muy grande a favor nuestro porque al final somos personas en las que se puede confiar para tomar una decisión, ¿no? Porque al pensar las cosas dos veces podemos ver los pros y los contras de tomar esa decisión y decir, pues mira, a lo mejor hacer esto no es bueno para estos aspectos de tu vida o estos aspectos de tu trabajo o estos aspectos de lo que sea. Relacionado con esto, el punto tres sería que las personas introvertidas llegamos a conclusiones nuevas que a lo mejor se nos podrían haber pasado por alto si fuéramos personas más impulsivas, ¿no? Cuando reflexionamos sobre las cosas y le damos un par de vueltas, muchas veces de pronto nos damos cuenta de que hay perspectivas que no nos habíamos dado cuenta, que no nos habíamos fijado y que dices, oye, pues a lo mejor este problema se podría solucionar de esta manera. Y la estamos viendo de una manera muy convencional, muy A más B es igual a C, pero es que a lo mejor A más B es igual a todo el abecedario, ¿no? Somos capaces de obtener más información del medio porque somos personas generalmente muy observadoras, que sabemos leer entre líneas, nos fijamos en detalles que a lo mejor para otras personas pasan desapercibidas y eso lo que hace es que obtengamos más información para tomar una solución nueva que a lo mejor así de primeras no la habríamos planteado por la información de primeras que teníamos. Y como decíamos antes, pues esto es tan bueno como para buscar soluciones como para tomar decisiones, el tener información de detallitos que a lo mejor si de normal no las hubiéramos visto. El número cuatro es uno que me gusta mucho y es el hecho de que podemos generalmente llevar a cabo proyectos y podemos llevar a cabo ciertas pasiones nuevas ya que al no ser impulsivos y al ser personas generalmente más calmadas podemos coger y decir, ¡ay pues he estado pensando y me apetece aprender a pintar! Por ejemplo, y normalmente no vamos a abandonarlo a la primera porque, bueno, por supuesto yo estoy hablando de solo la introversión, ¿vale? Luego estoy yo que soy súper perfeccionista y cuando algo no me sale a la primera lo dejo. Pero generalmente cuando se trata de la introversión, si aprendemos a sobrellevar el perfeccionismo y bla bla bla, podemos llevar a cabo nuevos proyectos, nuevas pasiones, como puede ser pintar o como puede ser hacer fotografía, en la que se requiere mucho tiempo de estudio o se requiere una paciencia X que pues nosotros podemos tener gracias a que no tenemos tanta impulsividad, somos más calmados, etcétera, etcétera. Además solemos ser más autodidactas porque, yo no sé vosotros, pero a mí me pasa que desde que soy pequeña a mí no me gusta preguntar las cosas, no me gusta estar en el supermercado y decirle a alguien, oye ¿dónde están las cebollas? A mí eso no me gusta. Entonces pues yo aprendí a ser muy observadora y como darle muchas vueltas a las cosas, investigarlo mucho antes de preguntar. Entonces yo después de haberme dado 50 vueltas al supermercado, si de verdad no lo veo, digo ¿dónde están las cebollas? Pero si no, soy una persona que prefiere investigarlo todo mucho antes de ir a preguntar algo, porque además creo que es una manera muy chula de, no en el caso del supermercado, pero es una manera muy chula de descubrir cosas nuevas, porque a veces estás investigando sobre algo y de pronto descubres otra cosa y otra cosa y otra cosa y vas descubriendo cosas nuevas que nunca habrías descubierto si hubieras ido y le hubieras preguntado a la primera persona qué pasó. Oye, ¿esto qué es? ¿Sabes? A mí me gusta muchísimo la gente que es curiosa, que yo qué sé, que hay una palabra que yo he dicho en un vídeo, por ejemplo, y no sabes lo que es, pues que lo investigas y miras a ver, y yo qué sé, a lo mejor te lleva a que en la época romana se decía no sé qué y tal, y pues ya tienes una anécdota nueva que contar. A mí es que eso me gusta un montón, me gusta mucho investigar y me gusta mucho tener cosas nuevas que aunque a lo mejor no son relevantes, porque hay muchas cosas que sé que no son relevantes en mi vida y no me han cambiado la vida, pero que me parecen súper curiosas y que me hace bien, me sienta bien saber cosas así, es como, ay pues mira, esto no lo sabía, qué interesante, ¿no? Entonces somos personas generalmente autodidactas, que nos gusta mucho aprender cosas y investigar las cosas, etcétera, etcétera, y pues debido a esto como que se nos hace más fácil, entre comillas, el hecho de investigar cosas nuevas, de desarrollar las habilidades, de pues desarrollar la creatividad o pues aprender cosas nuevas como puede ser pintar, fotografía o lo que sea. Probablemente en este punto es la razón por la que se dice que las personas introvertidas son más inteligentes, lo que pasa es que yo quiero desmitificar, creo que se dice desmitificar, esto porque yo lo estuve investigando, porque claro, mucha gente me decía, es que las personas introvertidas somos más inteligentes y tenemos un coeficiente intelectual más alto y somos más tal, y yo pensaba, a ver, me cuadraría el hecho de que pues hay gente con altas capacidades que es muy introvertida, pero hay gente que también me suena que era muy inteligente, que se los consideraba genios y que eran extrovertidos, entonces me puse a investigar sobre eso y descubrí que no, que eso es un mito, que hay gente introvertida inteligente, gente introvertida que no es inteligente, gente extrovertida muy inteligente y gente extrovertida que no es inteligente, entonces no hay una relación científica por ahora que haya demostrado lo contrario, pero sí que puede ser que este mito se dé debido a esto, a que podemos ser como hormiguitas que van trabajando poco a poco, poco a poco, hasta que aprenden cosas nuevas y entonces que van investigando y tal y pues saben cosas. Y por último, en el número 5, para mí este es el más interesante, el que más me gusta. Bueno, es el último o no, a lo mejor luego doy otro, quién sabe. Para mí es el más interesante porque es el hecho de que las personas introvertidas tenemos un mundo interior muy desarrollado, fantaseamos un montón, tenemos nuestras historias en la cabeza y pues tenemos un mundo interior desarrolladísimo. Esto viene genial si lo mezclamos con el punto 3, que era el de las soluciones creativas, el de las soluciones con otra perspectiva, porque cuando le damos muchas vueltas a lo mismo y juntamos el hecho de que nos conocemos, de que tenemos esa capacidad de ver detalles que no se ven de normal y esa fantasía de tener unas historias brutales en la cabeza, si se mezcla eso, puede salir algo muy chulo. Por ejemplo, pueden salir historias para escribir en plan novelas o pueden salir películas. Al final lo que haces es que vayas nutriendo tu desarrollo personal, tu mundo interior y vayas viendo las cosas, el mundo de otra perspectiva. Por supuesto, yo no estoy hablando ni de extremos ni de posibles trastornos o enfermedades que puedan ir relacionadas, estilo ansiedad social, timidez, bla, bla, bla. Yo no estoy hablando de nada de eso, yo estoy hablando únicamente de la introversión. La introversión como tal, las personas introvertidas. Voy a decir un punto extra que también me gusta mucho y es el hecho de que las personas introvertidas podemos o tenemos la capacidad de disfrutar del silencio. Esto es algo que la verdad es que yo no me había dado cuenta, pero hay muy poca gente que tolere el silencio. Hay muy poca gente con la que tú estés en silencio y digas, ay qué bien, y que ves a la otra persona como que tiene que sacar un tema y tiene que enseñarte unas fotos del móvil y tiene que decirte no sé qué. No pasa nada por estar en silencio. No tiene por qué ser incómodo si tú no quieres que sea incómodo. O sea, a mí en silencio, yo estar con una persona y que estemos en silencio para mí es como la expresión máxima de confianza, de estar a gusto con una persona. Y al final pues nosotros somos capaces de disfrutar de ese silencio, de poder estar en una habitación vacía y estar en nuestro mundo pensando en nuestras cosas sin esa necesidad de no, 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 tengo que decir esto, tengo que hacer esto y tengo que enseñar esto y tengo que tal. Sino simplemente existir, respirar y ya. O sea, el silencio, lo que es el silencio, de irte al bosque y estar en silencio con tus pensamientos, escuchando los pájaros, no sé, a mí eso es que me parece mágico. Poder tener la capacidad de hacer eso, que yo imagino que por supuesto eso se podrá desarrollar, imagino. Pero a mí es algo que es que me apasiona, me gusta muchísimo y disfrutar del silencio es algo que es que me parece mágico porque descubres muchas cosas, descubres... como que te fijas en otras cosas, ¿sabes? No estás pendiente todo el rato de no tener ese silencio, sino que simplemente fluyes. Eso a mí es que me encanta. Al final, como conclusión, yo creo que ser introvertido no debería ser algo que digamos mi vida me va mal porque soy introvertido. Tampoco la extroversión, mi vida me va bien o me va mal por ser extrovertido, sino que es simplemente un rasgo de personalidad más con el que vivimos. Y que si de verdad tú crees que hay algo ahí que te está dificultando la vida, probablemente no sea un rasgo de personalidad, puede haber sido algo que se haya desarrollado a partir de ahí, pero simplemente la introversión es algo más que hay. Y pues aunque pueda tener sus desventajas, porque en la vida todo tiene ventajas y desventajas, creo que es muy importante y muy necesario aprender qué cosas buenas tenemos, aunque nos parezca algo malo, qué cosas buenas tiene eso, porque a lo mejor nos conviene explotar esa parte buena de las cosas que tenemos para dejar un poco de lado el hecho de que no, porque es que yo como soy de esta manera, pues no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, ya, pero es que puedes hacer 50.000 cosas. No te tienes que enfocar solo en lo malo, de hecho había un vídeo que tengo sobre la negatividad en el que hablo sobre eso, sobre el hecho de que a veces nos enfocamos tanto en lo negativo, que solo vemos eso y tenemos una pradera llena de flores, pero solo vemos el charco en el que nos hemos caído y es como, no pasa nada, te levantas y sigues por el prado, que es muy bonito. Entonces yo creo que es muy interesante conocernos, conocer qué tipo de personalidad tenemos y qué cosas buenas tenemos, ya no en cuanto a la personalidad, sino en cuanto a todo, qué cosas buenas tenemos, cuáles son nuestras fortalezas, cómo podemos seguir aumentando esas fortalezas. Desarrollarse, ¿sabes? Yo lo veo como tener un desarrollo personal, ya no de inteligencia, ya, es que yo ya ni hablo de inteligencia ni nada, me da igual que seas más inteligente o menos. A mí me gusta la gente que es curiosa, tú no tienes por qué tener un 200 de procedimiento intelectual para ser curioso, pero la gente curiosa, la gente que se investiga a sí misma, que dice, pues esto no se me da bien, pero esto se me da bien, pues voy a potenciar lo que se me da bien, porque si me fijo en lo que se me da mal, al final me voy a frustrar porque no me acaba de salir todo lo bien que yo espero, lo que me salía bien deja de salirme bien porque ya no me estoy fijando en eso, no lo estoy entrenando y entonces al final es un caos. Así que mi consejo para mí misma y para quien lo quiera tomar es desarrollar todas las ventajas que tenemos como introvertidos y como personas, desarrollar todo lo bueno que queramos ser o que queramos tener y que no nos fijemos tanto en lo malo, ay no es que soy de esta manera y no puedo... ¿Y qué más da? Pues podrás hacer 80.000 cosas más, no pasa nada. Y bueno, eso ha sido todo el vídeo por hoy. Como siempre espero que os haya gustado, que os haya hecho reflexionar, que os haya dado alguna perspectiva nueva de la vida o de vosotros mismos o de lo que sea. Con que os haya hecho un poco clic en la cabeza, yo ya me doy por satisfecha. Y espero que os vaya todo muy bien y que nos veamos en el siguiente vídeo.